Así que lo primero que vamos a hacer es detectar a qué jugamos. Por ejemplo, ayer llegamos a una conclusión. ¿El miedo ayuda en la vida a avanzar? Pero el miedo existe. ¿El miedo tiene razón de ser? Pregunto. ¿Qué razón de ser tiene el miedo? ¿Cuál es el origen? ¿Para qué existe? Efectivamente, o sea, sin miedo no existiríamos como especie. Se nos hubieran comido los tigres dientes de sable hace muchos años, ¿no? Pero, fijaos, ¿cuántos de los que estáis aquí habéis visto alguna vez un documental de la 2? Muy bien. No, 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 por supuesto entiendo que no. Ha sido entero. ¿Tú entero? ¿Y yo? Entero. O sea, ¿dije ayer que había gente rara en esta clase? Atención, pero fijaos, ahora la pregunta ya clave es, ¿cuántos de vosotros habéis visto un documental de la 2 donde salieran cebras? Si no has visto un documental de la 2 donde salieran cebras, no has visto la 2 y no existes, además, porque cualquier humano ha visto un documental de la 2 con cebras. De hecho, el animal que más habrá en un documental de la 2 serán cebras y ñues, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuántas veces te has visto el paso del río Serengeti, todos los ñues, chucu, 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 pues todos los años una vez al menos. Bien, entonces, en el documental de la 2 se ve a las cebras paciendo y a mí hay una cosa que siempre me ha subyugado y es que se ve a las cebras comiendo hierba y a poco, a poca distancia, se ve a su depredador natural, a los leones, allí puestos agazapados. Oye, ¿y las cebras siguen comiendo? Entonces, hipótesis, señores naturalistas, señores de investigación, etólogos, ¿cuál creéis que es la razón por la que el depredador natural, estando a la vista, y van las cebras y siguen paciendo así tranquilamente? ¿Cuál creéis que es la causa? Tienen confianza. ¿Tienen confianza? Muy bien, muchas gracias. ¿No tienen miedo? Muy bien, gracias. Hasta que no son atacadas no tienen que correr, muchas gracias. ¿No tienen diálogo interior? Necesitan alimentarse. Gracias. ¿Necesitan alimentarse? Muy bien. ¿Perdón? ¿Tienen el hábito de alimentarse? Están en el aquí y ahora y no pensando en cuando venga el león. Están en el aquí y ahora y no pensando en cuando venga el león. Eso es el momento presente, sacamiento de hierba y el paja. Muy bien. Son hipótesis importantes que pueden cambiar un poco la historia natural. Gracias por sus intervenciones. Bien, entonces, ahora la cuestión es, todas podrían ser válidas, es verdad que están comiendo hierba, es verdad que están en el momento presente, es verdad que están, hay otras hipótesis, ¿no? Mientras corra menos la que tengo al lado, puedo comer tranquilamente, ¿sabes? Tampoco igual. Pero, hay la razón que engloba todo esto es que, en realidad, las cebras cuando están pasiendo y se olvidan del león, es porque a nivel instintivo saben que hay una distancia de seguridad donde están a salvo. Y ya saben que, aunque se les vea, no son una amenaza real, porque tienen margen de capacidad de escape. Ahora bien, hace la leona, hace esto, un paso nada más y de repente podrían hacer todas las cebras. Parezco un avestruz, más bien que una cebra, pero, ¿vale? Entonces, ahí ya sí ya se pone la cosa seria. Entonces, claro, a ti te cuentan este argumento y dices, hay una distancia de seguridad y por lo tanto, pues las cebras no están amenazadas y pues siguen comiendo tranquilamente. Y tú dices, ¡ah! Ahora entiendo todo. Así que contratas un safari al Serengeti, Tanzania, Kenia, te vas con la familia y vais a ver una familia de leones, ¿no? En libertad, por supuesto. Y entonces vas allí, además te preparan un picnic, mantel de cuadros, tortilla de patatas, unos filetes empanados, una bota, todo, un botijo, todo allí, para que te sientas como en casa. Y entonces, y ya te bajan del Land Rover, hace así unos porteadores, hace así con el mantel, ¿eh? Y los leones ahí, a tiro piedra. Y entonces, claro, te dicen los guías, dicen, estén ustedes tranquilos, que hay distancia de seguridad. Y entonces tú dices, ¡ah! Bueno, si hay distancia de seguridad, comamos tortilla con alegría. ¿Dices eso? Vamos, ¡ni de coña! Te pones tú a comer tortilla con toda tranquilidad porque están los leones a distancia de seguridad. Porque empieza un diálogo interno y empieza a decir, ¿y si no hay tanta distancia de seguridad como debería haberla, que han medido mal? Entonces los porteadores y los guías, que se sabe en el cuento, te dicen, y por si tienen ustedes dudas, hay un foso anti-leones que desde aquí no se ve porque está ras de suelo, pero que es imposible que lo salten porque está excavado y son muchos metros que es imposible que un león ni el récord más mundial de salto de león de longitud podría saltarlo. Así que pueden comer ustedes la tortilla y los filetes tranquilamente porque está el foso anti-leones ahí, aunque ustedes no lo vean. Y entonces dices tú, ¡ah! Bueno, si hay un foso anti-leones que no vemos, no pasa nada. ¡A comer! ¿O qué dices? ¿O qué dices? ¿Y si nos toca el león? Porque toda la vida se han batido récords. ¿Y si nos toca el león a boca a batir un récord de salto de longitud del mundo de los leones y es ese? ¿Cómo me garantizan a mi tal? Como ya se sabe en este cuento, te llegan los guías y dicen, no se preocupen porque si hubiera un león que se saliera de madre y saltara eso, que es imposible que lo salte, tenemos una jaula de plexiglas transparente que vienen unos porteadores, se la colocan a ustedes encima, así para que tal, y pueden comer tranquilamente mientras los leones están alrededor que están perfectamente a salvo porque es una jaula anti-leones y no pasa nada. Y entonces tú dices, ¡ah! Bueno, si hay una jaula de plexiglas, ya podemos comer tranquilos. O más bien dices, ¿y si se equivocan al colocarla? O uno no sabe cómo ponerla, o la pone del revés, no caemos todos dentro de la jaula y con los leones incluidos. Y entonces, como los guías se lo saben, dicen, pero tranquilos, que estos Land Rovers son Land Rovers blindados antifelinos. O sea, ustedes no tienen más que si hubiera alguna contingencia, suben en el Land Rover blindado antifelinos y encima ven a los leones y todo alrededor y aquí perfectamente a salvo. Y tú dices, ¡ah! Bueno, comamos tortilla. O más bien, dices, ¿y si salgo correteando hacia el Land Rover? Me tropiezo, me doy en las escalerillas, que me dejo los dientes, que me los he arreglado hace nada, encima, y me trincan por los pies y nos echamos unas risas todos juntos. Así que, señoras y señores, tengo una noticia que darle. Y es que las cebras no tienen úlcera. Y nosotros, como seres evolucionados, sí. Qué paradojas, ¿eh? Una cebra se preocupa nunca porque sólo se ocupa cuando hay una amenaza real. Pero nosotros tenemos un don y una maldición que se llama la imaginación. Podemos recrear en nuestra mente escenarios que no han sucedido, anticipando escenarios del futuro. Y además, para protegernos, ¿qué escenarios imaginamos habitualmente? ¡Los peores! A nuestro lado, Stephen King es una alpargata como guionista. Nos hemos montado unas historias en la cabeza. Y lo más alucinante es que tengo una reunión dentro de tres meses con un posible cliente que, como me diga que sí, salto a la banca, pero como me diga que no, lo vamos a tener un problema. Y ya el insomnio me lo pillo a cuenta. Ya no duermo hoy a cuenta de lo de dentro de tres meses. ¿Eh? Para no perdérmelo. O sea, hoy ya me duele el estómago pensando en la conversación que tengo que tener dentro de diez días con no sé quién. Pero ya lo tomo a cuenta. Me salen unos eczemas, ¿sabes? Para no perderme las cosas. Por si no sucedieran, ya las vivo por anticipado. Somos tan inteligentes, ¿eh? La especie evolucionada. O sea, el 99,9% de las enfermedades son psicosomáticas. O sea, basadas en la emoción, ¿eh? Y la emoción me la genero con el diálogo interno. ¿Y el diálogo interno qué hace? Anticipar todo tipo de escenarios de, ¡ay, señor, señor, llévame pronto comparado con lo que va a pasar! Y luego lo más gordo es que, ¿cuántos de vosotros habéis vivido alguna vez la circunstancia? Estás dos meses agobiado o agobiada que te cagas porque va a llegar un momento que no sé qué. Y de repente llega el momento y dices, no me jodas. O sea, llevo a amargar la existencia dos meses para esta gilipollez. Y dos años también, ¿no? Además, puestos en volumen, se puede contar en años perfectamente. ¿Alguien ha vivido esta circunstancia de estoy tonto, muy tonto? Bien, eso lo conseguimos gracias a la imaginación. Entonces, en este mundo hay dos tipos de personas. Dicen por ahí que los pesimistas y los optimistas. ¿Qué es un pesimista, por ejemplo? Un optimista, una definición muy brillante, es un optimista informado, ¿no? ¿Qué es un optimista? Que se imagina el mejor de los escenarios. Un pesimista, el que se imagina el peor de los escenarios. ¿Quién tiene razón de los dos? Ninguno, porque no sabemos si te va a caer una teja en la cabeza dentro de cuatro minutos. Y entonces, ni pesimista, ni optimista. O sea, lo que va a pasar dentro de tres meses ya ni te va ni te viene. Está mejor parado el optimista. Ahora tendremos que ver qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno. La ciencia ha estudiado mucho esto y además ha tenido un inmenso despegar en los últimos 15 años. Por una razón, porque lo ha incentivado mucho el mundo de la empresa. Tengamos en cuenta que la empresa vive de la productividad. Y a la empresa le interesa mucho que las personas que están dentro de una empresa trabajen productivamente. Así que, desde hace 15 o 20 años como mucho, la empresa ha incentivado y ha movido dentro del mundo científico muchos estudios para motivación, automotivación, cómo tomamos decisiones de compra, que al fin y al cabo es cómo nos comportamos, qué nos lleva a decidir sí o a decidir no, cómo nos generamos los estados de ánimo. Tengamos en cuenta una cosa. ¿Alguien que está con el estado de ánimo bajo es más o menos productivo? Es un cero a la izquierda cuando estás plof. Cuando te levantas un día plof, ¿eh? ¿Cómo se siente uno cuando está plof? ¿Tienes creatividad? ¿Tienes ideas? ¿Tienes iniciativa? ¿Te atreves? No. ¿Estás plof? Así que si estar plof es una enfermedad para una empresa, su gente está plof, adiós la empresa. Así que les interesa mucho saber cómo gestionar los estados de ánimo y qué influjo y cómo se pueden cambiar. Así que a través de la inteligencia emocional y de otras muchas herramientas, pero sobre todo a través de, bueno, ya sabéis, las resonancias magnéticas funcionales, etcétera, que es lo que está por primera vez permitiendo vivir en tiempo real sin interpretaciones, qué áreas del cerebro se iluminan cuando nos sentimos de una manera, cuando nos sentimos de otra ante ciertos estímulos, pues por primera vez se está sabiendo de verdad nuestros comportamientos y de dónde proceden y cómo es nuestra reacción real, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora mismo se sabe con certeza que el miedo es, el miedo ecológico es el miedo ante una amenaza real, es el miedo que llevamos insertado en el ADN. Por ejemplo, yo voy por la calle, sale un Doberman desde una esquina, yo voy a pasar y hace ¡guau, guau, guau! ¿Y a qué haces tú? Te proteges. Eso es un miedo ante una amenaza real. Pero en realidad, el miedo habitual que tenemos no se llama miedo, se llama ansiedad, que es un miedo psicológico, un miedo a lo que no ha ocurrido. Yo mismo me genero ese miedo, porque me imagino lo necesario en la mente para tener ese miedo. Es mi imaginación lo que me cuento, lo que me provoca el estado de ánimo, lo que me provoca la emoción. Por eso es tan crucial en esta vida, darse cuenta y dominar las historias que nos contamos. Si hay algo que me gustaría que te llevaras de aquí, ayer les dije, identifica qué te has contado para no salir a bailar. Y dije esta frase, digo, que posiblemente sea lo más importante de los dos días. Porque tu vida está en manos de las historias que te cuentas, porque las historias que te cuentan luego suceden. Se puede decir que tu vida es un libro en blanco donde tú vas escribiendo lo que va a suceder. Si tú no lo escribes, otros te lo escriben. ¿Vale? Y cuando tú escribes en ese libro dicen, no hombre, no. Pero recordemos que a nivel inconsciente, tú generas que las cosas sucedan por la profecía que se autocumple. Tú mismo a nivel inconsciente vas a sabotearte si has decidido, por ejemplo, si yo no siento que sea merecedor, que es el 95% de la población en Occidente no se siente merecedora, ¿cómo te va a ir bien económicamente si no te lo mereces? Y eso se crea entre el 1 y 7 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a estar saboteándonos porque tiene sentido, porque si no soy merecedor, ¿por qué voy a ganar yo mucho dinero? Así que haré lo necesario para no tener dinero. En tu vida, tú hoy estás como estás porque has decidido estar así. Fue una decisión y sigue siendo una decisión. Igual que la decisión hoy es si quieres cambiar algo. Pero es una decisión. Dice una frase maravillosa. ¿Habéis oído hablar de Raymond Samson? Raymond es un tío muy grande y cada vez más grande. Y íntimo amigo de Sergio también. Y Raymond dice, en realidad la vida no está formada por deseos conseguidos y deseos no conseguidos. La vida que tienes hoy es una vida de todos los deseos conseguidos que has pedido. Porque hoy tienes la vida que te pediste. No te diste cuenta que te estabas pidiendo eso. Tu intelecto, tu adulto, la persona ya formada o preparada, dice, no puede ser que yo me haya pedido ser un desgraciado en esto. Correcto, sí te lo has pedido. Porque, como decimos en PNL, todo tiene una intención positiva. Todo lo que hacemos a nivel consciente o inconsciente. Y recordemos que el 95% de nuestros comportamientos vienen de a nivel inconsciente. O sea, no somos conscientes de ellos. Lo que buscan es algo a priori positivo para ti. Otra cosa es que sea lo mejor que podrías hacer para alcanzar eso. Imagínate, yo de pequeño, imagínate que yo lloraba mucho o me quejaba mucho. Y entonces, ¿qué conseguía de mis padres? Atención, muy bien. Y descubrí que funcionaba. Muy bien. ¿En mi etapa adulta seré alguien que me quejo? Claro, pero ¿por qué no me voy a quejar si me ha funcionado siempre? Entonces, el patrón de, si quiero que me atiendan, me quejo, se ha quedado inoculado en los primeros siete años de vida. Así que, de mayor, seré alguien que me queje. Y entonces, la persona mayor que soy hoy, le podré decir a la gente, quejarse es una inutilidad, porque tal, porque no lleva a ningún lado, tenemos que ser proactivos. Pero luego voy yo y me quejo. Aunque le cuente a otros, porque intelectualmente lo tengo claro. Pero, a nivel inconsciente, no lo tengo curado. No lo tengo desactivado. Así que, la vida que tenemos cada uno de nosotros hoy es la que nos hemos pedido. Esto, si hay áreas de tu vida que dices, ¿cómo me voy a pedir yo esto? Pues es así. Te lo has pedido. Pero no te sientas culpable de haberte pedido eso. Porque, a nivel inconsciente, lo hiciste creyendo que era bueno para ti, en una etapa muy temprana de tu vida. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Sacar a la luz, pasar del inconsciente al consciente, a darnos cuenta de eso para poder desactivarlo. Por eso, el proceso más importante de una persona, y en este máster es el principal en el que vas a trabajar, es darte cuenta. ¿Y una vez que te has dado cuenta, ya está? Que va. Ojalá. Ese es el primer paso. Uno no puede desactivar un problema si no sabe que lo tiene. ¿Vale? Y una vez que sabes que lo tienes, hay que decir, ¿y cómo me lo monto ahora para desactivar? Y muchas veces es muy difícil. ¿Vale? Pero los miedos, los miedos, por ejemplo, que suelen ser el problema principal de las personas, yo me quejo y lloro porque tengo la atención así de mis padres. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Uno, visitar nuestro canal de YouTube, Máster de Desarrollo Personal. Dos, compartirlo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, suscribirte a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. PensamientoPositivo.org